España para concienciar sobre la importancia de la adopción de animales, de gatos, de perros, porque tenemos un alto índice de abandono de estos animales y tenemos los refugios llenos en situaciones de bastante necesidad. Tener un animal en casa significa una responsabilidad, aparte de un placer y de poder compartir con un animal todo el cariño que tengan las familias, pero también es una responsabilidad grande. Hay que vacunarlo, hay que alimentarlo, hay que saber las necesidades que tienen de afecto, de cuidado, de protección. Entonces lo que pretendemos no solamente es hacer la difusión, sino dar pautas de cuidado y de atención a nuestros animales.